Amigos de Valaguila, estamos ya aquí en la explanada del Estado Azteca y yo voy a preguntarle a la gente si sabe cómo se llama la mascota de las águilas de la América. ¿Tú sabes cómo se llama la águila? Sí, Cuautli. Cuautli es la mascota, la botarga, pero el águila que sueltan... Ah, no, no, no se consigue. No. Si no me contestan correctamente, me voy a ver con la penosa necesidad de sacarlos del Estado. ¿Se arrifan? ¿Sabe alguno de ustedes cómo se llama el águila que vuela al medio tiempo? Como yo, Donegan. ¡Hombre! ¿Tú sabes? No, 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 no recuerdo. Ok, señores, y continuamos aquí en la explanada del Estado Azteca y miren nada más lo que me vine a encontrar. Dos aficionados de cepa, águilas, águilas, águilas. Este muchacho, miren nada más, chequen mi cintura, vean cómo me está prensando, yo no sé si le gusta o no, pero por favor, compadre, nada más porque somos águilas, díganme cómo se llama el águila que sueltan al medio tiempo, que es obviamente la mascota del club, por eso el mote de las águilas. ¿Cómo se llama esa águila que aterriza en el medio campo? No sé, yo pensaba que era Coautli, pero creo que no. ¿Tú sabes? ¿Aguigor? Chale, ¿no? Ven para acá, ven. ¿Sabe alguien de ustedes cómo se llama el águila que sueltan al medio tiempo? A ver, a la de tres, los tres al mismo tiempo. Celeste. Celeste, señores, ahí está Celeste, para que te la aprendas, mi estimado, ¿eh? Celeste, gracias compañeros. Chido. Ok, amigos, después de tanto y tanto buscar a Celeste, por fin la encontramos. Aquí se está tomando fotos con todos los aficionados, que en realidad sí saben quién es Celeste. Ok, me encuentro amigos de Zona Águila con Celeste y su entrenador, Omar. Omar, tú vas a ser el intérprete de la mascota. ¿Cómo ves la afición? ¿Quieren a Celeste? ¿La gente se identifica con ella? Pues sí, sí se ve que se la quieren y ojalá que ganemos, ¿no? Vamos a subir, vamos a ver desde dónde ve el partido Celeste y nos platicas más allá. Claro que sí, nos subimos y ahí te lo digo. Vamos para arriba, véngase. Bueno, señores de Zona Águila, Raúl Burro, Niño Águila, ¿por qué no vinieron ustedes? Me dejan lo más difícil. Y Omar, platícame un poco, ¿cuántos años tiene Celeste? Bueno, ella tiene ahorita 19 años. Yo tengo entendido que tú tienes en el club alrededor de 14 años y todos estos años estás tú trabajando con la mascota y entrenándola para que logre estos vuelos. Así es, ya aquí ya llevamos 14 años. Cada partido local, aquí la traemos al vuelo, al espectáculo de medio tiempo. Oye, Omar, platícame un poco, ¿cuánto mide de envergadura? Es decir, con las alas extendidas de extremo a extremo, ¿cuánto mide Celeste? Ella ahorita está midiendo casi dos metros, un metro noventa y siete, un metro noventa y ocho centímetros, más o menos. ¿Ya tiene 19 años, ya es un adulto? Bueno, ahorita relativamente es joven porque alcanzan a vivir hasta 45, 50 años de edad, son muy longevas. Ok, señores, Celeste es un águila real o un águila dorada. Cuéntame, ¿por qué Celeste? Bueno, Celeste le puso la hermana del señor Azcárraga, le gustó ese nombre y así se le quedó. Porque yo ahorita estuve preguntándole a la gente que por qué es Celeste, que se llama Celeste, y dicen, ¿por qué es? Y lo asocian un poco con el Cruz Azul. Bueno, a lo mejor su hermana no sabía nada del Cruz Azul, pero le gustó ese nombre. ¿Le haces alguna señal o algo, ella te ve, cómo es la forma de entrenarla? Bueno, la mecánica es, me bajo al minuto 35, y ya cuando se meten los jugadores a sus vestidores, yo salgo a la media cancha, y ya cuando le empiezo a dar vueltas al balón, ya la señal para que mi compañero le quite la capucha, se llama caperuza, le quita la caperuza y el águila automáticamente ya sabe a dónde llegar y llega al balón. Ya se puso en el centro del campo, y vamos a ver cómo empieza a mover el balón. Esa es la señal, allá está Celeste, veamos a Celeste, con nuestros amigos de TDN, con la otra cámara. Le está dando la señal para que Celeste observe el balón, y nos estaba comentando que es como si fuera una presa. Entonces va a ubicar el balón, ahí viene Celeste, ve nada más este vuelo hermoso. Ahí está, vemos a Celeste cómo ya enfoca el balón, y cacha la pelota, señores. Entonces, un espectáculo, la verdad, digo, bajó en línea recta, no mamaseó, no dio vueltas, pero la verdad es un espectáculo que yo no sé si en otro lado del mundo lo hagan. En el fútbol americano las águilas de Filadelfia igual podían hacerlo. Oye, puso un vuelo exitoso. Pues ahora no quiso dar vueltas, fíjate, porque siempre da vueltas en todo el estadio, pero ya lo que quiso ya es bajar. ¿Qué influye? O sea, ¿el clima, la gente, o no hay como una razón para que dé vueltas o se baje derecho? Pues bueno, es el estado de humor de ella, ¿eh? Si dice, ya quiero bajar, baja, y ahora sí que no hay poder humano que diga, no, da vueltas, o algo, es como se sienta ella, ¿eh? A lo mejor está cansada y dice, bueno, ya, ya me quiero descansar. Ahorita se come su conejo, y se guarda, y ya descansa tranquilita. Sí, ahorita ya le doy su pierna de conejo que te enseñé hace rato, mira. Ahí está, miren nada más, el premio que se lleva, Celeste, muy bien, yo te quiero felicitar por ese vuelo, y por portarte tan bien, por dejarte poner la cámara. A ti, a ti, la verdad fue un placer. Ok, ahí tienen las palabras de Celeste, Omar, te agradezco mucho, y nos estamos viendo. Señores, esto fue el vuelo del Águila para Zona Águila, la mejor zona del mejor club, aquí en TDN. Yo soy Lechuga.